Vamos a conversar con Nelson Sánchez Cubo, integrante del Comité Unitario de Lucha por la Defensa de Cajamarca. ¿Qué se debe de su presencia aquí en nuestra ciudad? Bien, quiero un saludo cordial a este pueblo hermoso de Ica. Nosotros estamos recorriendo algunas ciudades del país por dos finalidades. Primero, mostrar verdaderamente lo que es la lucha de Cajamarca y mostrar también cómo los medios vienen distorsionando la lucha justa con nuestro pueblo. Y también vivimos con otra finalidad de poder conversar, coordinar con algunos dirigentes organizaciones, puesto que están muchas zonas de Cajamarca. Y el tema del agua en el Perú es un tema muy delicado y no se quiere precisamente conversar en serio. Estamos presentando nosotros algunas iniciativas legislativas también para que se declaren las cabeceras de Cuenca a nivel nacional como área libre de minería. Y eso es precisamente acá, conversar con los dirigentes, los sindicatos, organizaciones sociales de esta región. Los medios de comunicación y determinados grupos políticos se han encargado de mostrar que las organizaciones de Cajamarca están divididas. ¿Cómo se está dando el proceso de sociedad civil allá? Con relación al respaldo de Congo. Hemos tenido que formar o forjar la unidad más amplia abriendo espacio precisamente a todas las organizaciones, no discriminando, dejando de lado cualquier uso político sin que se le quiera dar a esta lucha. Y de esa manera hemos conseguido que se muestre este conflicto sobre el proyecto Minero Conga y ahora tengamos una solidaridad, no solo en Cajamarca, esa unión, sino también la solidaridad de las demás regiones de Canís. La población de Cajamarca respalda el pliego de las organizaciones porque también el ministro Valdés mencionó que se ha formado un frente que sí respalda el proyecto Conga. Bueno, en realidad no se ha formado un frente en Cajamarca, lo que se ha formado es un grupo de amigos en donde está el señor Luis Guerrero, que ha sido excongresista, que ha sido exalcalde de Cajamarca y que ha sido también expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú. Para que el común de la gente entienda por qué Conga no debe ir, ¿cómo afecta no solamente la economía, sino la calidad de vida de la población? Bien, hay dos cositas que hay que diferenciar. ¿Qué significa el proyecto Conga para Yanacocha y qué significa el proyecto Conga para nosotros? El proyecto Conga para Yanacocha significa engrosar sus billetes. Una onza de oro le cuesta producir a Yanacocha 300 dólares y lo vende esa onza de oro en el mercado internacional sobre los 2.200 dólares, ¿no? Entonces, pero no van a sacar una onza de oro, sino van a sacar 11.800.000 onzas de oro y hay 3 millones de libras de cobre que pretenden sacar de bajo de nuestras lagunas. Y para nosotros, ¿qué significa este proyecto minero? Alrededor de este proyecto minero, pues, tenemos 5 ríos que abastecen de agua a 5 provincias de nuestra región Cajamarca. Tenemos cerca de 1.000 manantiales fuentes de agua alrededor de este proyecto minero. Tenemos más de 100 manantiales de captaciones de agua que hacen posible, pues, el consumo humano. Y también más de 20 canales que hacen posible la agricultura y la canadería en la zona. ...provincial para declarar de área intangible de estas lagunas. Y nuestro objetivo, en realidad, en este día de hoy, con los compañeros miembros también del Comando Comitario de Lucha de Cajamarca, son, precisamente, uno, informar sobre la lucha de Cajamarca que los medios de comunicación nacional, datos televisivos, radial, escritos, han venido distorsionantes.